Música Son minutos, señor curato Pérez apere a que hora le incomoda A que chingrón a mi pieza ¿De que yo no me les te parlare? ¿Como de que yo no se ricorda que he pisado por hoy? ¿Hoy? ¿Hoy? Habete paciencia, pero hoy no puedo ¿Hoy no puedo? ¿Cosa es el suceso? Prima de todo yo no me siento bien ¿Ves? Me disculpe, pero lo que hay que hacer es posible poco tiempo y de poca fatica ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después qué? Si son de Green Boggy ¿De Green Boggy? ¿Qué en Boggy ci possono ser? ¿Sapete vos cuáles son los impedimentos? ¿Y los impedimentos? Errores Errores con vicio, digame en honestas Si pilla poco de mí ¿Cosa vuole que ci faccia con el sugo latino rum? En suma En suma En suma En suma figliolo Yo no cio wol Yo no cio corpa La legno en los fatahillo El texto es claro, es lampante, ante cuando matrimonio un tenuciente. Leodeto que no embobleo latino. Le do tempo una settimana, per que adire, pues timbrojo. Chirri vedremo. Ese es el puse. Ese es el puse. ¿Debo no tratar mal el poveri? Sentite rezo. Yo no imposto de niñete, per que? No soñete, y mi opadrame un bolas para todo, no es uno. Yo no sacolpa, se vende de impuesto. Mundo abribón y de despropotente. Negri, yo me sensi de timores de ti. Adesso, os capito. ¿Quién es el prepotente que no quiere que yo espose, Lucia? ¿Qué? 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 Ah, para hablar de eso, señor curado. ¿Cómo se llama con él? ¡Misericordia! Lo voglio saber. ¿Qué le ha dicho? Parli claro y subito. ¿Me volete muerto? Don, que parli. Mi mordete, mi llorante. Basta, parli. Don, don, don. Don Rodrigo. Oh, carne. Llorante, beso. Llorante. Bello amore, sei in mio, paradiso. When you say I'm yours. When you ask me to stay. Siamos soli. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? El curado está minacciado de Don Rodrigo y no nos quiere esposar. No, no es posible. Adesso, ¿cómo lo hacemos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Si, si andaba davanti al frente con due testimonio. Y si por un chavano, le trazo del matrimonio. Pues si amofaron, ¿qué no? Mama, dice, fue lo que debiamos fare. Entrate en casa del curado. Cesa que cené, ancora. Con una excusa y cuando siete lavandia a lui. Rezo, dice. Yo rezo a Tramaglino. Porque la esposada fue presente Lucia Mandela. ¿Qué tú, Lucia, dice? Yo, Lucia Mandela, quiero esposar el presente del sudamadrino. Y yo, compadre, ¿sí? ¿No, padre del mundo? ¿Va bien? ¿Va bien. Yo vado a cercare, compadre, que siempre y a todos. En un momento de acuerdo con todo. Lucia. Si veamos la puerta de los avos. Avanti, avanti, ¿qué? Sono yo, señor curado, yo siempre. ¿Qué volete? No, no tengo tiempo de perderle. Solo un chino, Antonio. Le hagamos portato una galina, que se puede, fare un buen brote. Avanti, entrate. Entrate. ¡No! 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 ¡No!